Señores, votación para la pareja número 4, para Flor Viña y Facu Masay. Bailaron con Jimena Acardi, la rompieron. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, muy bien. ¿Usted? Qué bien, le queda el pelo lacio. Ah, muchas gracias. Pau Chianese me hizo. Muy bien, se le ve muy bien. Ahí estamos con su ex, que si baila o no baila, estamos viendo. ¿Y qué onda? ¿Va? ¿Eh? ¿Va al final? Hasta acá parece que no va. ¿En serio? No, no sabemos. Está medio dudamel, como el de la selección de Venezuela. No sé qué le pasa. ¿No quiere? Usted dijo que le consulta todo. Pensé que por ahí se lo consultaba usted también. No, no. Sí, él me preguntó y todo. ¿Le preguntó qué hago? ¿El bailando? ¿Y usted qué le dijo? No, yo le dije que no quería sentirme responsable de ninguna influencia. Me mata que siempre ponen esa foto. ¿Por qué no ponen uno que está hecho percha? Ponen siempre la que está lindo. Perdón, ahí yo lo veo medio hecho percha. Tampoco lo veo... ¡Wow! ¡No es lindo! ¡No es verdad! Dale, Marce, está bien. ¿Usted sabe algo, Ángel, de este chico que parece que no quiere hacerlo? Y él no quiere venir porque piensa que a Flor le molesta que esté acá en la pista. ¿Por qué no lo dice usted claramente? Porque si no estamos por ahí, no permitiendo el acceso a alguien. Te la hago a las cinco ahí con Pato. Yo en serio, no es que no me molesta, sino que no quiero influenciar de que él pueda venir a hacer su trabajo. Es un pibe que no hizo más que hacerme bien y tuvimos una relación hermosa y por eso dolió tanto. Pero si viene acá es porque tengo que aprender algo y la vida me querrá enseñar algo. Con mi accion de laburo. Por ahí sí. Bueno. Bueno, señores, vamos a ver. ¿De qué depende algo que aprender? Señores, Flor Viña, Paco Masey, bailaron con Jimena Cardi, la rompieron también. 29 puntos y el voto secreto del señor Ángel de Brito son...